El Instituto Nacional de Estadísticas recuerda que continúan con las mesas técnicas en los nueve departamentos del país para explicar los detalles de los datos poblacionales del censo. El Instituto Nacional de Estadísticas continúa trabajando en las mesas técnicas a nivel nacional para poder explicar y dar a conocer los resultados poblacionales en cada departamento, tal y como lo habían anunciado el día lunes, tratando así que la movilización que se ha realizado este viernes en el departamento de Santa Cruz tenga una relación con este proceso técnico que se realizó el 23 de marzo de este año. El día lunes en comunicado de prensa, el Instituto Nacional de Estadística señaló de manera clara e enfática que se encuentra abierto a realizar el proceso de revisión del conteo poblacional en una mesa de carácter técnico nacional. Este es un problema nacional, no regional y es un problema técnico, no político.